No pudieron controlar su impotencia de ver al alcalde sentado, tranquilo, tomándose una cerveza con amigos en pleno estado de emergencia. Una de las pobladoras del distrito de Yuramarca, en Ancash, lo increpó y hasta amenazó con golpearlo con un palo como castigo. Los reclamos provocaron una discusión entre los testigos, ya que unos lo defendían, otros exigían que Miguel Huicia Paulino asuma su responsabilidad y acate el castigo. Tras seguir siendo increpado, el alcalde se retiró en su movilidad sin decir palabra alguna.